Fibran, pues es lo mejor que te he visto hacer Creo que la verdad has crecido muchísimo Eres un artista redondo Eres alguien que ha sido disciplinado Que le has hecho caso a tus maestros Para mí ha sido maravilloso Tú dime, así no soy culera contigo Epidemia, pues estaba en todos lados Muchos memes publicados Fibran, lo han ubicado Nunca casi ha llorado Se puso en modo perra Cheque lo que ha pasado Pero déjalo, pobre chavo, está llorando ya Aquí mira, yo estoy en esta silla no para verme bonita Es porque llego 20 años de carrera en esto Y nunca le he faltado el respeto a nadie Hey colono, ¿y qué pasa con Ludo Pico? Le tiraste, lo jalaste y le cerraste Eres pico, esto fue épico Lo que le pasa al pico Se hizo muy viral Nosotros todos muy picados Así que, ¿soy culera contigo? Amso, am, 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 amso Así que, ¿soy culera contigo? Eh, culero es lo que hiciste tú por dos Eh, culero es lo que hiciste tú por dos Eh, no sé qué opina el público Pero ya no voten por ella Ya no voten por ella Y ya no voten por ella Amso, am, 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 am Así que, ¿soy culera contigo? Eh, culero es lo que hiciste tú por dos Eh, culero es lo que hiciste tú por dos Eh, culero es lo que hiciste tú por dos I'm so sorry ¡Gracias!